Seguimos con los valleros, los balazos. Axel, te quiero escuchar. Habló el presidente también. Póngame el presidente, a ver. ¿Lo tiene o no? Axel, Axel. Ya, ok. Marco, con dos reformas y voy a entrar a eso, te hago volar el país con nuevo empleo en un año. Baja el impuesto a las empresas al 20%, reintegra 100% el sistema de nuevo y deroga la ley de persecución empresarial. Y listo, el país va a volar de empleo en poco rato. Y después podemos discutir los traves técnicos de la infraestructura y todo lo demás, porque esas medidas keynesianas no ayudan, pero podemos discutirlo. No te fumes mi pregunta. Espérate, te la estás haciendo. Ya nos vamos a meter en materia económica. Yo quería decir algo respecto a eso. Vamos con los valladores, vamos con Natalia, vamos con los valladores. Es obvio que el gobierno no tiene una agenda para frenar la delincuencia. Es más, yo sospecho que tiene una agenda para que la delincuencia sea más generalizada. ¿Cómo? A ver. Sí, sí, a ver, es así de simple. A ver, a ver, a ver. A ver, o sea, está bien, por sus actos se los vas a conocer. ¿Quiénes hablaban de que tenían diferencia de opinión con los grupos terroristas de la Araucanía? El presidente Boric. ¿Quiénes siempre han justificado los atentados terroristas en la Araucanía? El Partido Comunista. ¿Quiénes le dieron pensión a los violentistas que destruyeron Santiago? Pensión vitalicia y plata que pagamos nosotros. El gobierno que tenemos ahora. Mira, cuando sale elegido este gobierno y empieza a llegar el avión extraño, dirán que también quedó nada, no sabemos qué, que se dedica a traficar armas, delincuentes y se dedica a traficar drogas, entre otras cosas. Está totalmente acreditado en Estados Unidos, tienen todo registrado eso. ¿Quiénes son los que siempre están hablando en contra de carabineros? ¿Quiénes son los jueces urrutia? ¿A qué sector político pertenecen que meten presos, le dan beneficio a los narcos, etcétera, etcétera, etcétera? Aquí hay, por razones ideológicas, si ustedes quieren, para no entrar a pensar que es peor que eso incluso, una condescendencia absoluta con la criminalidad. Y voy a decir una cosa más, yo no le creo a nadie, a nadie que esté dispuesto a frenar el problema de seguridad en Chile, si es que no están en la posición, uno, de restablecer los tribunales militares para cuando actúen en estado de excepción y en funciones de protección de la población, para que no queden a expensas de cualquier juez urrutia que los vaya a meter a cárcel. Y eso te lo dicen todos los militares, sin ninguna excepción. Y dos, y no vengan a hablar de que les interesa la seguridad de la ciudadanía porque en 48 horas, en 48 horas podrías tener un cambio, si hubiera voluntad política para resolver el problema real, de lado a lado, un cambio importante en materia de avance de seguridad de la ciudadanía. Y no lo hacen. ¿Por qué? Por razones ideológicas. Ese es un punto. Y lo otro es que tú tienes que hacerte cargo, no solo de la legislación, de la regla de uso de la fuerza. O sea, las reglas de uso de la fuerza que presenta la ministra Toda, que no es tonta, porque no es tonta, son una vergüenza y una bofetada a las fuerzas de orden y seguridad de Chile. Cualquiera de ustedes carabineros o militares les presentan esas reglas de uso de la fuerza. ¿Qué te están diciendo? Además, dejando sin efecto normas de la ley Náin-Rotamán. ¿Qué te están diciendo? Te están diciendo que lo que quieren es que haya menos capacidad de reacción de las fuerzas del Estado. Y eso es por razones ideológicas, por razones... Vaya a saber uno. Y también tienes que hacerte cargo de un último punto, que son los tribunales de justicia. Tienes una serie de jueces activistas de extrema izquierda en este país, que simplemente o no aplican la ley, nada, está aplicado hasta la ley de control de armas a militares. Han llegado a ese nivel de desquiciamiento. Para poder detenerlo, para poder meterlo a los presos. Tú tienes que hacer algo. La clase política tiene que ver cómo se están designando los jueces y tienen que resolver ese problema. Porque hoy día tú tienes un activismo generalizado, bastante más extendido de lo que debería ser, al menos en primera instancia, con el tema de la persecución. Y por eso no quieren actuar y no quieren salir ni quieren hacer absolutamente nada. Porque el costo lo pagan todos ellos. Y nosotros esperamos socializar los beneficios. Así no funciona. A ver, Fidel Espinosa. No, solo decirle que un poco canallesca tu posición. Te lo digo con mucho respeto. Es la realidad. Te lo digo con mucho respeto. Es la realidad. Canallesca porque ningún gobierno en el mundo, ningún presidente en el mundo quisiera que suba la criminalidad en su gobierno. Lo que tenemos que hacer, sí, entre todos, y ahí también tu sector político tiene que jugar un rol importante, todos los sectores políticos, no importando sean de derecha o de izquierda, para que efectivamente construyamos leyes que permitan que estos criminales no salgan libres al otro día. ¿Y por qué les dan entonces, Fidel, por qué les dan plata? El juez Urrutia es la excepcionalidad porque meter a todos los jueces, disculpa. Pero déjame terminar. ¿Por qué los indultan? ¿Por qué si tú estás en contra de la delincuencia, indultas delincuentes y asesinos? Yo comparto esa paro. No, pero no me vengas a decir a mí que un gobierno que indulta a delincuentes no está a favor de los delincuentes. Yo te escuché con mucho respeto. Te escuché con mucho respeto y te pido el mismo respeto. Mira, mira, los indultos, yo que soy de izquierda, los critiqué. Sí, pero no es canallesco. Los critiqué. No, para mí es canallesco decir que un presidente va a querer que suba la criminalidad. Eso es demencial. Demencial pensar eso siquiera. Yo creo que todo gobierno va a querer que eso no ocurra. Pero aquí tenemos un problema. Tenemos crimen organizado. Tenemos una justicia, ¿no es cierto? Unas cárceles que están en condiciones, además, infrahumanas. No hay condiciones. Hoy día están todas las casas sobredotadas. Tenemos que tener mayor efectividad también en las condenas. No le echen la culpa siempre al político, al senador o al diputado, sino que también los jueces que apliquen la rigurosidad de la ley. Tienen las herramientas para hacerlo. ¿Quién abrió las fronteras 24-7 con Bolivia? Fue otro presidente el que fue a Venezuela en ese momento. ¿Quién firmó un acuerdo de intercambio de información con una dictadura narcotraficante? El gobierno. ¿En qué gobierno se secuestra a una persona que es disidente de la dictadura narcotraficante de Nicolás Maduro y se le hace secuestro? No, estoy hablando de en qué gobierno ocurre eso. Todavía no sabemos nada de lo que pasó. Seguramente no tiene nada que ver en este. Pero hay que ser responsable. La misma pregunta que podría hacer. Entonces no te vengas con cosas. Aquí hay una agenda. Yo no soy tan ingenuo para pensar que estos son puros errores de principiantes. Y el gobierno, la gente de izquierda, ha apoyado expresamente el movimiento terrorista en la Araucanía. No me vengan con que no. Yo soy de izquierda. Porque si es así. Yo soy de izquierda. No, estoy involucrado. Estoy hablando de los que están ahora acá. Muchachos, muchachos, muchachos. Por favor, aguantame un poquito. Natalia Perigentili. Es que ese es un problema, Axel, de la argumentación. Porque efectivamente yo me siento una mujer de izquierda, al igual lo estaba planteando Fidel, y no estoy de acuerdo con los indultos. Lo dije en su minuto. Creo en una reforma a carabineros. Mi partido, el Partido Socialista, votan a favor. Los proyectos de seguridad. Han respaldado la acción de carabineros. Entonces, hablar de que todos quienes están en un gobierno quieren... Estoy hablando de los responsables principales del tema de seguridad. Del gobierno. Bueno, es que dentro de los responsables principales del tema de seguridad también tenemos impunventes. Tiene el ministro. Está bien. Pero entonces, ellos no son defendibles. A ver, si es que en cualquier otra materia, yo te mostrara decisiones como las que ha tomado este gobierno, ¿no es cierto?, en materia de seguridad y con delincuencia y justificación de la violencia, que además retóricamente el 19 se justificó toda la violencia. El mismo Gabriel Boric andaba en las calles increpando a los militares y diciendo que estaba bien la violencia. Entonces, cuidado, ¿y esa violencia era delictual o no? ¿La violencia del 19 era delictual o no? A ver, espérate, una pregunta para el panel de Alfredo. La violencia del año 19 que justificó el presidente Boric, ahora presidente Boric, ¿era delictual o no? El problema de tu argumentación... ¿Era delictual o no? El problema de tu argumentación... No, conteste la pregunta. A ver, no, conteste la pregunta. El problema de tu argumentación... No pueden contestar la pregunta porque saben que era violencia delictual justificada por lo que está hoy día en el gobierno. El Partido Comunista le trató de dar un golpe al Estado al presidente Villera, ¿o no? ¿Quieres un monólogo? Aguanta un poco, Axel. No, 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 pero te estoy contestando. Ahora, Daniel. Lorca, es que veas un stand-up comedy esto. Es que usted no, no, no. Pero de malos chistes. Es un stand-up de clases que te estoy dando respecto a lo que estuvo bien. Gustavo, Lorca responde y después me paso con Marco Enrique. Muy poquito para este lado, muchacho. A mí me llama profundamente la atención y hay que tener cuidado. Le digo a la ciudadanía que tenga cuidado con este tipo de discurso. Cuando alguien le dice a usted que van a resolver el problema de la delincuencia en 48 horas, eso es mentira. Eso es una falacia y eso es un discurso populista muy peligroso que pone en riesgo la democracia. Porque en los países democráticos las decisiones respecto de seguridad pública se discuten en el Parlamento. El señor Kaiser podrá estar o no de acuerdo, Axel, con los términos del proyecto sobre el lamento del uso de la fuerza. Y podemos discrepar en eso, incluso podemos hasta tener coincidencia. Pero desvalorizar o devaluar la labor que tiene el Parlamento respecto de la modificación o la discusión de ese cuerpo normativo es desconocer los principios básicos de la democracia. Me da elecciones demócratas a mí y cuando hay un partido que está gobernando que le trató de agarrar un golpe de Estado al presidente Piñera y lo dijo el presidente del Instituto Nacional de Derecho Humano. Pero si el gobierno de Sebastián Piñera efectivamente violó derechos humanos, no de manera sistemática, pero están... Ahora violó derechos humanos Sebastián Piñera. Pero si eso está acreditado, si eso está acreditado, si eso está acreditado, si ellos son los que creen en el orden público... Oye, te invito a leer un poco los temas sobre derechos humanos. Ay, ay, ay. Está explotando Twitter. Ponme el chat, ponme el chat, ponme el chat. Ay, no, brutal, Axel. No. A ver, Lorca. Nadie te cree. Natalia Pergentili. Mira, no quiero entrar en un debate bizantino respecto de 2019, etc. Tengo una posición y no tengo ningún problema en transparentarla. Pero quiero irme al caso de hoy día en Lo Valledor. Sí. Y quiero decir lo siguiente. Creo que si vamos a tener resguardo en zonas privadas, no nos alarmemos en el sentido de que Lo Valledor hizo un llamado a las autoridades y no recibió respuesta. Lo mismo pasa en La Vega. Yo soy vecina de La Vega y creo que lo que están haciendo los locatarios es defenderse no solo en materia de seguridad, sino también no terminar con un espacio económico, porque las ventas han bajado considerablemente. Entonces, ¿cuál es el punto acá? ¿Por qué nos ponemos tan nerviosos cuando vamos a pedir carné en Lo Valledor? Sin perjuicio que yo voy al edificio de mi mamá y dejo mi ruto. Y te pides carné para entrar. Entonces, ojo, aquí seguimos con la discusión de caricatura de que si discrimina o no discrimina. A mí me preocupa... Entonces, ¿usted no está de acuerdo con lo que dijo la ministra Toá? A mí me preocupa lo que pasa en Lo Valledor. No me respondió lo que le dijo. No, no estoy completamente de acuerdo, porque creo que aquí hay un llamado desesperado del cual hay que hacerse cargo. ¿Y por qué? Con mayor razón te lo digo porque soy una mujer de izquierda. Porque si no tienes seguridad ciudadana, no puedes ejercer el resto de los derechos. Entonces, no nos equivoquemos con que aquí hay una izquierda o todas las izquierdas no están de acuerdo con abordar el tema de seguridad. A mí me preocupa, me ocupa y creo que el foco aquí no es discutir si el carné es una barrera de entrada o no. Es cómo nos hacemos cargo del tema de seguridad en los centros de distribución más grandes de Chile. Axel plantea que en 48 horas esto se puede arreglar. Ojalá que no diga. A ver, espérate. Si tú no dije eso, en 48 horas con voluntad política, tú haces avances significativos. Eso es lo que dije. Pero impiten la grabación. Tú haces avances. Eso es lo que dije. Búscamelo, búscamelo. Tú haces avances significativos en materia de seguridad ciudadana. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque yo he hablado con ex miembros de las Fuerzas Armadas que están súper informados de esto. Y te dicen, el problema es que no tenemos respaldo político para resolver el tema de la seguridad en Chile. Si nos dan el respaldo en 48 horas, estoy citando textual, en 48 horas hacemos una diferencia importante. Hay inteligencia, pero deja a los que saben resolver esos temas que lo resuelvan. Los políticos no saben de seguridad. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Entrar a la deliberación y escuchar a los que saben, ¿no es cierto? Oír a los que saben. No a los ministros, no. A los que saben de seguridad. Lo que dice Axel suena muy fuerte, ¿cierto? Sí. Y mueve. Y desperta pasiones. Pero si lo realizamos en frío, yo tendría que estar de acuerdo con lo que dice Axel. Porque cuando yo veo las actuaciones políticas, sin ponerle ninguna caricatura, saliendo, mirándolo de arriba, y veo cómo se ha aportado este gobierno, yo digo, chuta, tenés razón. A ver, hagamos memoria. ¿Qué es lo que no le gusta al panel del frente y lo que no le gusta al gobierno? Bueno, entraron al gobierno y retiraron 139 carayas por ley de seguridad anterior del Estado, ¿cierto? Indultaron a 13 delincuentes, sí. Pensionaron a 418 delincuentes, entre ellos, 60 de ellos delincuentes, sí. La ministra Carolina Tobá no fue acaso la que bautizó la ley de Ingrid Ramal como gatillo fácil, señalando que Carina iba a andar disparando. ¿No fue este gobierno el que vetó la ley de usurpaciones? Y la ministra Carolina Tobá también calificó esa ley en particular como la de propietarios. Las bandas de propietarios. ¿No fue este gobierno el que anunció que ella en su momento, y partidario del Partido Comunista en contra de Carabineros Casillas de Supega? ¿No fue Camila Vallejo en su momento, cuando era diputada, cuando habló de un golpe de Estado no tradicional, un golpe de Estado hablando, la que llamó a realizar elecciones anticipadas en pleno estallido social, desconociendo el mandato de la Constitución, vulnerando la Constitución por un mecanismo distinto al que establece la misma? ¿Quiénes fueron esos? ¿Fueron los de acá o fueron los de allá? Entonces, suena fuerte, pero acostumbrémonos en Chile a decir las cosas por su nombre. Y acostumbrémonos a ser fuerte cuando hay que ser fuerte, porque ustedes se escudan mucho en que no es toda la izquierda. No, porque el Partido Socialista ha votado siempre a favor. Pero ojo, porque el PPD también te votó la ley de Ney Rotabal en contra. Y personajes como Elia Molina se han manifestado en contra. Entonces, si somos serios en la ley y separamos los piojos, claro que los piojos son distintos. Porque hay unos piojos que siempre han votado a favor y hay unos piojos que se han manifestado en contra. Entonces, eso está clarito, clarito. Solo va a cerrar. Porque Gustavo al principio hizo una distinción que es famboleñar la verdispa, amigo. Guardia de seguridad, vigilante. Súper simple, ¿cierto? El guardia no puede usar armamento. El vigilante está autorizado por ley a utilizar armas en ciertos recintos. Cuando tú vas al banco, hay vigilantes con guardia. O los que cambian el cajero automático. Si alguien del gobierno dijo que este procedimiento estaba fuera de la ley porque el guardia andaba con un arma, ninguno. ¿Saben por qué? Porque están autorizados. Entonces, no es tema. Y esa mujer que fue detenida, no fue detenida por no andar con su cédula. Fue detenida porque andaba con un arma blanca. Así de simple. Y intentó agredir a un guardia de seguridad. Que por lo demás, va a ser formalizada mañana por triple homicidio. Fidel, ¿quiere decir algo? Solo muy breve. De repente, contar la historia media tampoco es bueno. Yo te considero una persona responsable. No, no te digo yo que el tema de la delincuencia ha sido manoseado por más de una década en este país. Pero no te considero una historia media, Fidel. No olvidemos que el presidente Piñera, en su momento, que en paz descanse, el presidente Piñera ganó una campaña. Se le acabó la fiesta, Fidel. Se acabó la fiesta de los delincuentes. Y no se acabó, ¿sí? ¿Te acuerdas? Y no se acabó. El tema, también hay que hacer memoria de eso. Fue un fracaso su gobierno en esa materia. Exactamente, fue un fracaso. Entonces, por eso digo yo que en eso, cuando tú planteas todo lo que estás diciendo, Pancho, también cuenta la otra parte. Y la otra parte es que por lo menos el mundo que yo represento, un mundo socialista. No te puedo hacer la pega también. No, no, te digo yo. Te digo, pero este mundo, por lo menos, ha votado a favor y muchas veces peleándonos dentro. Si te digas con el frente amplio, tú bien lo sabes. Yo estoy en contra de los indultos. Porque se indultaron delincuentes, lo dije aquí mismo. No es posible. Y un gobierno arriesga, hipoteca su futuro cuando indulta un delincuente. Porque, ¿qué pasa si ese delincuente mata a un carabinero? Se termina el gobierno. Se secuestró a alguien. Se termina el gobierno. O sea, este que secuestró a alguien lo pudo haber asesinado. Exactamente. Y gracias a las policías eso no se logró concretar. Entonces, desde ese punto de vista, sí, comparto todo lo que has dicho en esa materia, que han habido errores. Pero legislativamente nosotros hemos apoyado todas las leyes que van en darle y entregarle a Chile más seguridad. O sea, una de ellas la nadie reta mal. Lo he estado de excepción. Yo estuve el otro día, lo he contado en Lumaco. Y la gente está contenta que estén los militares ahí. Con esta, no es capciosa, ni nada. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no lo explican ustedes? Que vienen de ese mundo por la cual el gobierno indulta delincuentes. Hace todo lo que dijo recién Pancho. Le hace la vida fácil a los delincuentes. Le hace las puertas de par en par. O sea, si yo indulto las señales. Las señales. Eso no es cierto. Pero a ver, pero tú no me puedes... A ver, pero concordemos en una cosa. Si tú indultas delincuentes, si tú justificas la violencia, si haces todo lo que ha describido Pancho, lo siempre. ¿Para qué va a pasar la lista de nuevo? No me puedes decir que estás dando una señal en contra de la delincuencia. Entonces, y yo no creo que ni Boric, ni ninguno de ellos sean tontos. No son tontos. ¿Por qué lo hacen? Lo pregunto en serio. ¿Por qué lo hacen? Una cosa son los indultos, que yo estoy absolutamente contrario. Pero otra cosa son los derechos constitucionales también que tiene un preso y dentro de eso está... No, pero eso no lo hemos discutido. No, no, el tema de la... Cuando tú logras llegar a la mitad de la condición, tienes derechos penitenciarios. Las cárceles están colapsadas. Tú en Castro los Reyes 170 presos en la cárcel de 90. Mal, pésimo. No son los mismos. En las cárceles de Chile están en malas condiciones. Ahora, eso no significa, y para terminar la idea, no significa bajo punto de vista a alguno que se le permita, no es cierto, otorgar un indulto a alguien que haya cometido delitos que son violentos. Claramente yo estoy en contra de eso. Pero toda la lista que pasó, Pancho, que ustedes estaban de acuerdo. Yo no la comparto. Ok, pero mi pregunta es, ¿por qué el gobierno... Y ese sector de la izquierda, sí. A ver, Marco, ¿qué es lo que pasa? A ver, Marco, ¿por qué? En la materia de slogan, me da la impresión que algunos consideran que el tema de la delincuencia es complicado, es complejo. No sé si entienden la diferencia entre complicado y complejo. Complicado es llegar acá. Complejo es lo que pasó. En caricaturas podemos seguir mucho rato. Yo recuerdo a Chadwick y al ministro de Interior de Piñera liberando presos que volvieron a delinquir. Miles de presos liberados en el gobierno de la derecha. Los mismos, como tú dijiste muy bien, que nos dijeron. Epa, deja terminar. Que termine, que termine, Marco. Que termine, Marco, a ver, a ver. Muteme, muteme, te lo está hablando, Marco, a ver. Creo que Axel no me pudo responder la diferencia entre complicado y complejo. No me responde a otra pregunta y yo la voy a responder. Yo la voy a responder. Yo la voy a responder. ¿Puedo terminar? ¿Por qué no siguen con el hashtag? ¿Por qué no siguen? Ya, ya, muchachos. Programa de Axel. A ver, a ver, a ver. Muteme, muteme este lado de acá, muteme. Axel, programa de Axel. Oye. Que se vaya feito. Marco Enrique, Marco Enrique. Ándate mejor, que se vaya feito. Está muteado Axel, Marco Enrique. Que modere el joven. Ándate. No, Marco Enrique. Ándate, porque no te siento que estés aquí. Para las que estás. Axel está muteado. Ya, Marco Enrique. Ah, compañero. Por favor. Muy simple. En materia de caricaturas podemos pasarnos la tarde entera disfrutando una orgía de frases. Porque yo recuerdo a otro inepto lobista, Correa Sutil, disfrazado de Batman. De Batman, disfrazado al pelotudo. De Batman en la moneda, subsecretario interior. Considerado por el sector de ustedes editorialista del Mercurio. Correa Sutil. Ya una especie de genio del crimen. De Batman el incompetente inútil. Creo que es PPD, ¿no? No. Después recuerdo al señor Chadwick explicándonos que él sí tenía una fuerza increíble. Que era importante liberar presos. Que tenían un conjunto de fórmulas. Y pasó lo que pasó. Ahora, yo fíjate que cuando lo hizo el gobierno de Piñera, porque entendí que ellos tenían, al igual que cualquiera que ame a Chile, la necesidad de buscar respuestas complejas. Este gobierno, te quiero aclarar algo, ya que estamos en los eslogans, yo creo que es el peor de la democracia recién llegada desde los años 90. El peor, salvo, salvo, no tengo duda, salvo el gobierno anterior, está en el ranking de lo peor que hemos conocido. Gobierno más incompetente, sin reforma, y el anterior ya era muy malo. O sea, veníamos de mal en peor. Es un mal gobierno. No quiere decir que tenga peor intención que estoy, tiene mejores intenciones. Que ese es otro problema. Ahora, las intenciones no alcanzan. Ahora, cosas con grilla que cada uno cuenta sus reuniones. Yo creo que en Ontario me junté con el director de la Policía Española, que tiene más seguidores de Twitter que todos nosotros. La Policía Española tiene siete millones de seguidores en Twitter, no sé cuánto. ¿Qué te dice el tipo? Tema, son cuatro, pero te voy a decir uno solo. Clave para el delito. La globalización del delito. Entonces, los vecinos son fundamentales. Quiero contar que Chile tiene embajada en Israel, está muy bien. Pero no tiene en Bolivia. ¿Y por dónde entran los mayores flujos de inmigrantes de Chile? Por Bolivia y no por Arica. No estaría mal, de repente, dejar de se infantilizando en las relaciones y tener un embajador en Bolivia y tener un sistema de chequeo de root, diciendo, oye, me acaban de entrar 700 personas vía Bolivia, me gustaría mandarte unos roots. O decir, ¿sabes que esos roots? Me da la impresión que alguno de ellos tiene algún tipo de delito. Sí, fíjate, la coordinación. Bueno, a propósito de ideología, que creo que en eso lo digo, las pregunto aristocráticamente. Son un poco ideológicos ustedes, porque aquí somos mucho más pragmáticos. Fíjate que yo tengo una muy mala opinión de este gobierno, y aquí hay tres que son de gobierno. Tengo la peor opinión. Pero creo que están mucho mejor intencionados, porque por lo menos reconocen que es un tema complejísimo, que no es de solución fácil. Entonces, yo, para comentaristas, no les compito a ustedes, menos a quien ha liderado el programa. Yo no alcanzo, no tengo ese talento. No, no, él es mejor mejor. Pero en materia de propuesta, lo único que pido es escuchar una propuesta, porque escandalizarnos con una imagen me demora un segundo. Te muestro todos mis dientes y digo, wow, ya lo sé, si ya lo sabe la gente. La pregunta es, soluciones nuevas. Porque lo que yo sí sé es que Piñera, ocho años de este país, con dos sheriff nombrados, fue, aumentó la tasa de homicidio como nunca en la historia de Chile. Aumentó, y con leyes penalizantes, etc. Y por último, en el tema de los militares, que yo estaría completamente de acuerdo, Axel, en que estuvieron en la infraestructura crítica. También es cierto, y con dos puestos los militares, en la calle, hay evidencia suficiente, en países latinoamericanos, no los comparemos, por favor, no repitan el pecado de Frente Amplio, algunos que son de una suite gría, no tú, de una suite gría infinita, que les gusta Finlandia. Que te dicen, no, te hablan de Finlandia, de Nueva Zelandia, siempre te hablan de países que no se habla el idioma más. Hablemos de América Latina. México y Colombia, que ocuparon la fórmula, los militares en la calle, no sé, me ayudas, Gabriel, tú que ser el mejor estadístico que yo, que eres medio abogado, medio matemático. 200.000 muertos en México. Sí, pero Colombia y México tienen una característica. Ahora, yo creo que Chile, y fíjate que aquí me voy a cruzar por un tigabé en mi vida, yo sí creo que Chile se está yendo al carajo en materia de paz social. Pero en eso estamos debatando. No tengo duda, entonces, yo no sería tan equivocado como ese gesto magnánimo tuyo de decir, mira, está muy lejos Colombia y México. Yo lamento decirte que vamos cerca. Históricamente, es Javier Pérez. Bienvenido en parte al mundo de la sensatez. Javier Pérez. Si no, yo me quiero tomar de algo que dijo Marco hace un rato atrás respecto a la institucionalidad, ¿no? Y este señor que está aquí, el... Pero es que te trajo una impresora, pero... Pero es que te trajo una impresora. Si no, hoy día viene bueno a los papelitos. Pero es feito, mi hijo, que era ese encuestro, algo en serio. El cuatriministro, quinto ministro, etcétera, etcétera. Este señor que... El único punto responsable ya está... ¿Quién es el delincuente? Este señor que hace un par de semanas atrás se pasó por un programa de televisión dando por ido al general Yáñez. Pidiéndole la renuncia como presidente. Sí, pidiéndole la renuncia, dándolo por ido, etcétera. Que se han dedicado sistemáticamente con la ministra Carolina Tobá a quitar el rol institucional a carabineros, a debilitar institucionalmente a carabineros. La pregunta que yo me hago respecto a este video, ¿por qué el carabinero no actúa? Y quiero que se haga la misma pregunta usted. ¿Por qué no actúa ese carabinero? Porque sabe que se cae en manos... Porque si sabe que se cae en manos de un juez como el juez Urrutia, probablemente va a terminar en la cárcel, probablemente va a terminar en un juicio. ¿Por qué? Porque van a... ¿Puedo terminar? ¿Por qué? ¿Puedo terminar o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por la simple y sencilla razón de que como el guardia tenía tomada a la señora en cuestión, que empezó a disparar, probablemente no se vería afectada en este caso la legítima defensa de él, porque en el riesgo de su vida no actúa. Lo que ocurre en Chile sistemáticamente, a partir del debilitamiento institucional, y de este señor que debilitó al general director, o que pretendía debilitar al general director de carabineros, que lo único que hizo fue fortalecerlo, porque luego de esa entrevista, todos los carabineros y todos los generales que no estaban tan cuadrados, se cuadraron detrás del general director. Lo que les quiero decir, ministra Carolina Tobá, y ministro Cordero, déjense de seguir metiendo la pata, porque al final los chilenos honestos y de bien están pagando los platos rotos. Muchachos, tengo que ir al Marketplace de Sin Filtro, este programa está muy lindo, estamos con récord de sintonía. Estamos con... a ver... No vamos a aceptar la foto. Lo que pasa es que yo creo que, mira, a ver, lo que hizo con el ministro, ministro Cordero es un ministro serio, discúlpame, pude haber dicho esa frase que no tengo su último recolombia, se busca, es una falta de respeto inocentable. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fidel, perdón. Es una persona... Después de la declaración... Es una persona correcta. Después de la declaración... Perdón. Yo tengo profundas diferencias con el ministro que... Me está interpelando. Después de la declaración en el programa de televisión... En el programa de televisión en cuestión. Dime, nómbrame las últimas apariciones del ministro, posteriormente a eso que hizo. El ministro Cordero ha puesto cordura. En donde se basó por delante el presidente y de toda la institucionalidad de este país. El ministro Cordero es una persona que le podemos sacar el sombrero, que le ha dado cordura. No sé, esto es un gobierno que ha estado en algunos momentos con complejidades brutales. Ha sido un ministro serio. Entonces, no es inaceptable lo que acabas de hacer. No, no es inaceptable. Porque no es un delincuente, es una persona correctísima. Hay otros ministros que son malos y pésimos políticamente, como el de agricultura. Yo no estoy dudando de la corrección del ministro Cordero. No se mantienen en el cargo porque son a mi duda. Estoy diciendo que el ministro Cordero... Pero para terminar, mira, decirte lo siguiente. Yo no estuve de acuerdo con sus dichos. Cuando él quiso colocar en un mismo nivel, el día que estaba ocurriendo lo del jefe de la PDI, Muñoz, que se le descubrieron todas sus conversaciones brutales, ilegales y legítimas con Hermosilla, que deben haber muchas más. No estuve de acuerdo. Porque no podíamos tener a las dos instituciones encargadas de la seguridad del país, descabezadas. Totalmente igual. No fue una frase afortunada. Pero es un tremendo profesional. Lo he logrado conocer en su cargo. Muchachos, programa lindísimo. Programa con mayor sintonía de la temporada número 4, me informan. Y ahí tenemos votación. ¿Por quién votaría a ser en una primaria la alcaldía de Santiago? Sebastián Sichel, 12%. Aldo Duque, Duquele, 88%. En las encuestas de Sin Filtro, 7.804 votos.